¿De algas? Ay, ¿de veras chiquito? Bueno, igual, igual hoy, la práctica me fue súper mal, pero, pero las runs, hijo de puta, la prueba de la run fue magistral, what the fuck, la segunda me tocó bueno leñir aquí Oh puta, oh puta, oh puta, oh puta, miren nomás que calidad es tutorial, ¿tú? 49 49 Nice 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 cock Ah puta madre Literal lo viendo de payaso No 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 Mi conteo de Powerex está en la mierda. Quiero decir que es broma, pero no. En serio, sí está en la mierda. Mato este, y este otro. 39. Bumba. Estoy aquí en 42, el otro allá. 5. Voy a terminar con 45, más o menos. ¿Cuándo el ingeniero no sabe contar? ¿Chatting? No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No es fudo? Todavía sigue siendo West Fleet Times Por primera razón No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Dios santo! ¡Suscríbete! 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 adelantado a lo que es el ron anterior. Otra vez. Es posible, pero eh. Tengo el Jura extremadamente bien. Tengo el Jura extremadamente bien. Tengo el Jura extremadamente bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Octavio, cierra la puerta Fun fact, no he hecho ningún Octavio desde hace 3 días Así que vamos a ver qué tal ¡Suscríbete! 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 ¡Así! ¡Suscríbete! 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 Hombre, no no le voy a arriesgar, no voy a hacerla risky ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fue un poco lejos ¡Let's go! ¡Suscríbete! 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 A la dirección del centro o a la derecha Izquierda Gracias Se encuentra duda Jumus Justo muy abajo Ya! ¡Suscríbete! 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 Let's go Dos veces para esta mierda Pendejo 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 Yo iba a prender la cámara porque puta madre Estoy chup Vamos pendejo 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 Lo peor es que este segundo ronde el día Bueno, el segundo intento, no rongo Y puta madre Pendejo Güey, no mames Güey, perdido segundos por puras pendejadas, güey, en Mundo 1 Word4Ellly fue un asco ¿Por qué no? ¿Por qué no conseguí el storage rápido? Güey Güey, brekk Güey, jamás Estoy tan feliz de sacar un rojo, neta. Tantas putas palabras y así es poderla que tiene de nombre un skin del Fortnite. Un skin de arma. No me acuerdo si era skin de arma y una mochila pero según yo era skin de arma. Puto nombre de mierda. Hey lot. How are you doing? Bro, I can't believe I fucking did it in the second attempt of the day. Like, the first one I died on 23. Man, what the fuck. Bro, what am I supposed to do? After this, like... No. 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 No.